Bueno, inversa de una función. Lo inverso de una función se representa así, es la función que haciendo compuesta con la original te da x. Que es la función identidad. ¿Cómo se hace? Vale, podemos hacer la inversa de 2x-3. Esto es para que ella, esto no es para ti. Todavía no. Tú primero ponela ahí. ¿Y ahora? Ahora, intercambia x por y. Y por x. Donde pones x, tú pones y. Donde pones y, tú pones x. Luego despejala ahí. Y quedaría. Y es x más 3 partido. ¿Vale? Entonces la función inversa es. Que es justo lo contrario. Si esto es, multiplica por 2 y luego le resta 3. Y primero le suma 3 y lo que te da lo divide entre 2. Justo la operación contraria. Te lo voy a demostrar. Voy a hacer. F compuesta con la inversa. Que sería. Aquí, donde pone x. Pongo x más 3 partido de 2. Este 2 con este 2 se simplifica. Y queda aquí más 3 menos 3. Que es x. Pues ya está. Con lo que tenemos aquí.